Iniciamos la grabación. Se inicia la grabación oficial luego de una inmovilización que finalmente ha sido ya derogada. Muy buenas tardes, Sheila, buenas tardes. Finalmente ha sido derogada. En unos minutos seguramente se estará publicando. Muy buenas tardes. Espero que estén bien. Espero que estén todos bien. Le voy a poner el chat para que. Yo creo que sí, porque ya se derogó el problema este de la inmovilización. No creo que lo extiendan. No creo que se prolongue. Así que mañana va a ser todo normal. Bien, bueno, y la primera pregunta, la primera consulta. Es cómo le fue en la práctica calificada número uno. Jóvenes, cómo le fue? Cómo le fue? Espero que les haya ido bien. Vamos a ver las estadísticas. Vamos a ver las estadísticas. No puede. No puede. Uy. A ver, el aula. EPT 01, ¿no? Estadísticas. Estoy viendo ya las estadísticas del aula 001, turno, tarde. A ver, vamos a compartir. ¿Cómo dices? En cosas sencillas. Bien, ahí están las estadísticas de las cinco preguntas, ¿no? De la calificada número uno. Que cubría justamente los temas de análisis dimensional, cantidades cinemáticas, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Con la aplicación justamente de caída libre, ¿no? Hasta ahí venía, ¿no? La práctica. Y bueno, como ustedes se han dado cuenta, la práctica más le dio la importancia al tema de vectores, al tema de cantidades físicas. Y solamente vino un problema de movimiento de caída libre, ¿no? Que incluso, ¿no? Estaba en el material de las autoevaluaciones, ¿no? Como ya se los había comentado, ¿no? Solamente un problemita nada más, ¿no? Y vino justamente o estaba dentro de los problemas de la autoevaluación. Y creo que había un número, un problema número dos también, ¿no? Que se parecía, ¿no? A uno de los problemas de la autoevaluación, ¿cierto? ¿Cierto o no? Yo les dije, ¿no? Qué importante es que ustedes revisen, ¿no? La autoevaluación. Porque precisamente se toman las preguntas. En algunas ocasiones han sido las mismas preguntas. Y en otras ocasiones han sido justamente parecidas, ¿no? Con el mismo formato de consulta, ¿no? Yo les dije, ¿no? Entonces, es importante que revisen las autoevaluaciones, por favor, ¿no? Que se publican siempre, ¿no? Los días jueves, ¿no? En horas de la noche, ¿no? ¿Ya? Así que, por ejemplo, el día jueves de esta semana se va a publicar una autoevaluación. Dado, pues, ¿no? Que cerramos la semana número tres. No se olviden que hoy martes, ¿no? Martes 5 de abril. Ese número es este, ¿no? Esa fecha es este, ¿no? Es peluznante, por decir lo menos. 5 de abril, ¿no? Se va, ¿no? Se va a cerrar la semana número tres, ¿no? Hoy cerramos la semana número tres, ¿no? No sin antes revisar justamente estas preguntas, ¿no? De la práctica calificada virtual número uno, ¿no? Primera PC virtual del ciclo PRE-2022-2. A ver, la primera pregunta, ¿no? Marcaron correctas 24 estudiantes, ¿no? Y marcaron incorrectas 32. O sea, se equivocaron más, ¿no? Que los que marcaron justamente correctas. Y hubieron dos personas, dos estudiantes que dejaron en blanco, ¿no? La pregunta es dos, ¿no? 21 correctas, 29 incorrectas. Siempre el número de incorrectas ha sido el mayor, ¿no? Salvo en la última pregunta de caída libre, miren, ¿no? La última pregunta, sí. 28 correctas contra 21 incorrectas, ¿no? La pregunta que sí les dolió en el alma fue la pregunta número cuatro de física. Ya vamos a ver cuál es. El total de aprobados del aula, ¿no? 0, 0, 1 es de 17. Ah, 17. Tenemos, pero a pesar de que son 17 aprobados, ¿no? O sea, hay extremos, ¿no? Porque tenemos cuatro veintes. Increíble, ¿no? El promedio de la nota, ¿no? Este es de 7.0 cuando es bastante bajo. Porque el promedio, ¿no? De toda la PRE es de 9.8, ¿no? Pero el número de veintes es de 4. Por eso les decía que hay extremos, ¿no? Hay un número, ¿no? Muy bueno de buenos estudiantes que han alcanzado justamente a probar. Pero también hay el otro extremo, ¿no? Que precisamente tiene las notas más bajas. Entonces, esto es para reflexionar. Porque hay un grupo, ¿no? Que sí está salvando justamente sus prácticas, ¿no? Y hay otro grupo que se ha abandonado, ¿no? O sea, da a entender de que no le interesa. No sé, es lo que yo entiendo por estas barras justamente de color amarillo y verde, ¿no? Así que, por favor, a reflexionar, ¿no? No es marcar por marcar. Por favor, tienen que mejorar justamente en esta práctica, ¿no? Por favor, eso sí. Y vamos a ver las preguntas, ¿no? Por aquí tenían las preguntas. Esto es, creo que ahí está. Y tenemos la pregunta número 1, ¿no? A ver. La pregunta número 1, ¿no? Que era una pregunta de teoría, ¿no? Respecto al sistema internacional, dice, de unidades. ¿Qué pasó? 1,119. Sí, pues, debe ser el total de, ¿no? Solamente de la PRE, ¿no? No, solamente de la PRE, ¿no? Yo pensé que eran más, ¿no? Sí, pues, yo también pensé que eran más, pero... Bueno, esas son las estadísticas. No sé... En fin. De repente es 2,000, ¿no? Yo pensé que eran... Es verdad, ¿no? Buena... Bueno, yo también lo había observado en la mañana, ¿no? Pero no lo he puesto en discusión con el grupo de profesores. Ahora lo voy a poner. Parece extraño, ¿no? Voy a poner discusión. No sé qué pasa con mi WhatsApp. No saben los mensajes. Entonces, ya, en fin, ya después lo voy a... Hubo un problema con la página. Ah, no digas. Ah, entonces de repente es por eso que el número es menor, ¿no? Si ha habido problemas... Ah, entonces ha sido eso, ¿no? Ah, entonces ha sido ese el problema, ¿no? Entonces hay que, ¿no? Hay que estar atentos, ¿no? Este... Bueno, lo primero es que no esperen, pues, a último minuto a cerrar, ¿no? ¿Ya? Sí. Ah, correcto. Espero que resuelvan eso, ¿no? Porque... Sí, pues, han habido problemas, parece, ¿no? Igual lo voy a consultar, ¿no? Sí, están habiendo muchos problemas con el servidor, pues, ¿no? Donde está alojado el habla virtual. Muy bien. Este... Bueno, la primera pregunta era, ¿no? Verdadero o falso, ¿no? La unidad de la masa es del gramo. Primera afirmación, incorrecto. Pues eso es falso, ¿no? Eso es falso. La segunda, ¿no? Un nanómetro, ¿no? Tiene que ver justamente con 10 a la menos 9 metros. Sí, pues, ¿no? Efectivamente, ¿no? Esa era verdadera, ¿no? Y, este... Por último, está justamente que la unidad n.m, ¿no? Se lee... Se lee, ¿no? Newton por metro. Y eso no es correcto, ¿no? ¿No? Sí, pues... ¿ czyniós Initiative? ¿Y tú? ¿Y tú? Gracias. La consulta, vamos a ver qué dice. Entonces, solo dos, solo dos será la respuesta. Pregunta número dos, la del periodo de un péndulo. Hemos discutido acerca del periodo de un péndulo también. Dice que es esta ecuación donde los exponentes no se conocen, pero por el análisis dimensional, por el principio de homogeneidad, nosotros podemos deducir los coeficientes que corresponden justamente a los exponentes. Entonces, nosotros podemos llegar a encontrar justamente esto de A y B y encontrar lo que nos solicitan que se producen. Por aquí lo tengo. Aquí está. Bueno, por un lado tenemos que el periodo es equivalente a esta ecuación y por lo tanto la ecuación dimensional del periodo tiene que ser equivalente a las ecuaciones dimensionales o fórmulas dimensionales de cada una de las cantidades con sus repetidos exponentes. 2 pi de L y de G, ¿no? Reemplazando la dimensión de cada cantidad, ¿no? Por ejemplo, del periodo que es tiempo, ¿no? T, pues, ¿no? Para las cifras numéricas, ¿no? Que no tiene dimensión, se le coloca el asterisco, o sea, se ignora la cantidad, ¿no? Para la longitud es L elevado a la potencia a, y para la gravedad, ¿no? La fórmula dimensional es Lt a la menos 2, ¿no? Elevado a a la B, ¿no? Y de esta ecuación o de esta igualdad, ¿no? Lo que se hace justamente es tomar los exponentes, ¿no? Para el caso del periodo, ¿no? Potencia 1, exponente menos 2B, ¿no? Entonces de ahí sale justamente el valor de B y el otro exponente justamente A más B, ¿no? Que tiene que ser justamente igual a cero porque en este lado, ¿no? De la ecuación no existe justamente esta base, ¿no? Base dimensional L, ¿no? Por lo tanto, A más B debe ser cero y de ahí sale el valor de A. Y al último, ¿no? Lo que hay que hacer es multiplicar estos dos, ¿no? Dos valores, ¿no? La respuesta justamente era menos un cuarto, ¿no? Esa era la respuesta correcta, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta, ¿no? La pregunta 3, ¿no? El problema de los vectores, ¿no? Aquí, por ejemplo, las estadísticas muestran, ¿no? Que en la pregunta 3, la mitad del aula, ¿no? Está, ¿no? Responde correcta, ¿no? Y la otra mitad, por eso les digo, está en extremos, ¿no? Es bien curiosa, ¿no? Esta aula, ¿no? Que está en extremos. Mitad del aula sí conoce, mitad del aula no, porque precisamente aquí lo refiere justamente las estadísticas, ¿no? Entonces lo que hay que hacer en esta pregunta, ¿no? Es utilizar la información que te da justamente la, el problema, ¿no? Son cuatro vectores, el ABC y el vector S, donde el vector S, ¿no? Se expresa como la suma y la resta A más B menos C. Y entonces, ¿no? Te piden responder algunas afirmaciones verdadero o falso, ¿no? Si A menos B resulta ser C, y si tú reemplazas, ¿no? Entonces resulta que no sale, pues, esta expresión 2A, si no sale 2B, ¿no? Aquí está justamente, ¿no? Eso es falso, ¿no? La primera proposición es falsa. La siguiente proposición, donde A más B resulta ser S, ¿no? Si tú reemplazas en S, ¿no? El A más B, pues resulta que sí compruebas, ¿no? Es verdadero, ¿no? De que C es igual a 0. Debe ser igual a 0. Y por último, ¿no? Si A más C vale B, ¿no? Si tú reemplazas justamente, ¿no? A más C igual a B, ¿no? En la ecuación, ¿no? Entonces te confirma, ¿no? Que S viene a ser justamente la suma 2A. Si era verdadero, ¿no? La respuesta correcta era falso, verdadero, verdadero, ¿no? Y la pregunta que les causó más daño, ¿no? Fue la pregunta número 4, ¿no? La pregunta número 4, ¿no? La pregunta justamente también de vectores relacionados justamente al producto escalar y vectorial, donde justamente dice la primera proposición. El producto escalar de dos vectores da como resultado un vector cuya dirección es perpendicular al plano determinado por hechos vectores. Eso es falso. El producto escalar no da un vector. El producto escalar da un número, ¿no? El producto escalar no da un vector, ¿no? Es decir, y mucho menos pues perpendicular, ¿no? ¿Correcto? La primera es falsa. La segunda, el producto vectorial de dos vectores da como resultado un vector que está contenido en el plano determinado por hechos vectores. Y eso no es correcto. Da como resultado un vector, pero resulta que ese vector es perpendicular a los dos vectores justamente que forman dicho plano, ¿no? La segunda proposición es falsa también. El producto vectorial de dos vectores da como resultado un vector que multiplicado por el escalar arroja una cantidad escalar. Y eso es falso, pues. Porque si tú tienes un vector y le multiplicas por un escalar, te devuelve, te da como resultado otro nuevo vector, ¿no? Así que esa última proporción es falsa. Entonces, todas las proporciones falsas, la respuesta correcta era la letra A, bueno, en esta prueba, ¿no? Falso, falso, falso. Y la última que estaba facilita. Esa sí la resolvieron todos, ¿no? Se puede ver en la estadística. O bueno, casi todos también, ¿no? Hay un grupo, ¿no? Hay un grupo que, ¿no? Este... Hay un grupo que todavía no se identifica, ¿no? Con las clases de preguntas. Y esa pregunta tiene que ver con la... Y esta también estuvo en el material de las autoevaluaciones, jóvenes. Vino en la autoevaluación. Yo les dije, revisen. Hagan la autoevaluación. Yo les insistí. Claro, la mayoría se equivocó por la orientación, ¿no? La mayoría se equivocó por la orientación. Listo. Bueno, ese era, ¿no? El material de... De la... PC1, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a cargar... ...el material de esta... ...de esta clase. El cierre, justamente, ¿no? No, 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 no. Ahí ya me respondieron Sí, recién se han dado cuenta 1119 y no se habían 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 dado cuenta Gracias. Muy bien, vamos a proyectar entonces el material de hoy. El PPT. Un ratito. Ya está. Simplificación, ¿no? Tienen que mejorar, ¿ah? Ya, ahora sí. Vamos de lleno entonces al tema de hoy, ¿no? El tema de hoy tiene que ver justamente con la última parte de movimiento justamente bidimensional con trayectoria circular, que precisamente son los dos tipos de movimiento más sencillos que puede haber justamente en este tópico, ¿no? De movimiento con trayectoria circular. Empezando justamente por el MSU. Recuerden que este tipo de movimiento ya no lo vio Galileo, ¿no? Ya deben haber sido justamente los siguientes científicos, ¿no? Entre ellos justamente Newton, ¿no? Este, Descartes, ¿no? Y toda esa mancha de colegas. Entonces, lo primero que, ¿no? Que necesitaron fue matemática, ¿no? La matemática justamente se tuvo que potenciar. Esa fue la matemática de Newton. Y con ello justamente, ¿no? Ustedes pueden ver algunas características más resaltantes, más notorias, ¿no? Por ejemplo, en el MSU, ¿no? Nosotros ya sabemos que la velocidad angular es constante, ¿no? En todo intervalo de tiempo. Eso significa, ¿no? Que no interesa si el intervalo de tiempo es grande, no interesa si el intervalo de tiempo es pequeño, ¿no? Resulta justamente que la velocidad angular es la misma. Es decir, la razón de cambio de la posición es la misma, ¿no? Con respecto al tiempo, ¿no? Así que tenemos justamente ahí algo parecido, ¿no? A lo que es justamente el MRU, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eh... Aquí hay una consulta, dice, ¿no? Lo del límite, ¿cómo es que se resuelve? ¿Cambia la respuesta al diferencial del intervalo de tiempo grande? No, es una notación que precisamente ya pertenece a la matemática de Newton, ¿no? La matemática donde tenemos justamente, ¿no? El hecho de que esas particiones, así se le llaman, ¿no? Las particiones son pequeñas, ¿no? Y por eso esa notación, ¿no? Se utiliza justamente para lo que es la razón de cambio ya instantánea, ¿no? Esa notación tiene que ver justamente con la razón de cambio instantánea. El límite, ¿no? Cuando el intervalo es pequeño, ¿no? Y se evalúa justamente la razón de cambio, ¿no? El hecho está que esa notación, ¿no? Lo único que tienen que tener en cuenta es que la velocidad que se está calculando, la velocidad angular que se está calculando, es una velocidad angular instantánea, ¿no? Entonces, si a nosotros nos dicen que la velocidad angular es una constante, entonces se tiene que hacer una igualdad, ¿no? De la velocidad angular media y la velocidad angular instantánea, ¿no? Eso lo hicimos en el MRU, ¿no? En el MRU igualamos la velocidad media con la velocidad instantánea, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Entonces, David, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cuando igualamos la velocidad instantánea y la velocidad media, hicimos esa igualdad, ¿no? Ahí está, Andrés, ya se acordó, ¿no? Es muy parecido, ¿no? Acá tenemos un valor medio y un valor instantáneo, ¿no? Las dos cantidades iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque no interesa cómo midas, o sea, en qué intervalo de tiempo estés midiendo, ¿no? La cantidad es la misma, ¿no? Si nos dicen que la velocidad angular es constante, entonces esta cantidad no interesa cómo la midas, en un intervalo de tiempo grande, en un intervalo de tiempo pequeño, debe darte el mismo resultado, ¿no? Y se acuerdan que de esto sale una primera ecuación. Claro que en esa oportunidad del MRU, o sea, rectilíneo, ¿no? Uniforme, era justamente con la variable posición lineal, ¿no? O sea, el X, ¿no? Pero aquí, en trayecto circular, ¿no? La variable, justamente, es la variable posición angular, ¿no? Acuérdate que ese cociente, entonces, que es la velocidad angular, ¿no? Si es un tiempo grande o tiempo pequeño. Bueno, eso es relativo, Jorge, ¿no? Cuando hablamos de un tiempo grande, hablamos, pues, de algunos segundos, ¿no? Este, cuatro segundos, diez segundos, que dura, pues, el movimiento. Por ejemplo, un movimiento de caída libre, ¿no? Duran, no pasa de los cuatro o seis segundos, ¿no? O cuando se mueve, justamente, sobre el piso horizontal, también, ¿no? Haces rodar una pelota, que fue el experimento de Galileo, ¿no? Cuando hacías rodar la pelota, ¿no? Sobre un piso horizontal, el experimento no duraba, justamente, más que algunos segundos, ¿no? De desplazamiento, ¿no? Entonces, eso de decir, este, grande, pequeño, en cuanto al intervalo de tiempo, es relativo, ¿no? Yo puedo considerar que cuatro segundos es un intervalo de tiempo grande, y de repente, tomar una fracción de medio segundo, ya es un intervalo de tiempo pequeño, ¿no? Si yo tomo, pues, digamos, ser una centésima de segundo, ya es mucho más pequeño, ¿no? Por eso digo que estas particiones son relativas, ¿no? Ya, no, no lo tomen al pie de la letra, ¿no? No crean que cuando es un intervalo de tiempo grande son horas, ¿no? Y que cuando es un intervalo de tiempo pequeño son segundos, no es así, ¿no? Es relativo, ¿no? Un intervalo de tiempo grande puede ser cuatro segundos, un intervalo de tiempo pequeño puede ser una centésima de segundo. Ahí tienes otra comparación, ¿no? Ahora, lo que sí se observa con esta característica de que la velocidad angular es constante, ¿no? Es que el móvil barre ángulos iguales en intervalos de tiempo iguales. ¿Se acuerdan que Galileo definió así el MRU, ¿no? ¿Por qué? Porque el intervalo de tiempo que obtenía era del péndulo, ¿cierto? Esos intervalos de tiempo iguales, ¿no? Los obtenía del péndulo. Entonces, ahora aquí, lo que tienes que hacer, ¿no? Con la idea de Galileo es hacer el experimento y demostrar... Claro, Galileo lo demostró en línea recta, pues, ¿no? Porque recuerda que Galileo lo hizo para el MRU. Pero si tú haces el experimento en un movimiento circular, lo que vas a demostrar con esos intervalos de tiempo iguales, ¿no? Vas a demostrar que los ángulos centrales, ¿no? O sea, los desplazamientos angulares centrales, ¿no? Son iguales, ¿no? Haciendo justamente una analogía, ¿no? Con el resultado experimental de Galileo, ¿no? ¿Sí? 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 ya me dieron un dato el número de estudiantes que aparece justamente en el material y que ustedes vieron en las hojas por ejemplo el de ustedes este número claro, este de aquí solamente es el número de aprobados claro y eso representa del total de la CEPRE el 49%, o sea casi la mitad de la CEPRE el total de alumnos es de 2000 y pico 2400 claro, eso representa los 1119 representan casi la mitad aprobados sí sí, de 10 no, de 11 porque acá lo están considerando mira, 11 parece que están considerando de 11 si han puesto el margen de 11 si hubieran puesto de 10 ahí sí se entenderían parece que el 11 es el aprobado ahora sí ya entendí esos 1119 representa el total de aprobados total de aprobados ahora sí tiene sentido listo, ya volvamos entonces si este recorrido es circular estamos hablando justamente de ángulos centrales olvídense por un momento de radio porque ese radio va a ser conocido siempre recuerda que la pista circular el radio de la pista circular siempre va a ser conocido ¿correcto? entonces concéntrese más en el ángulo central el desplazamiento angular entonces si tenemos un desplazamiento de 2 pi radianes el tiempo empleado resulta ser llamado el periodo ¿correcto? claro ¿no? entonces así tenemos que también puedes escribir la velocidad angular como 2 veces pi sobre el periodo ¿no? ahora esta no es la única cantidad ¿no? este que se relaciona con la velocidad angular va a haber otra cantidad ¿no? que precisamente también se relaciona con la con la velocidad angular noten ustedes ¿no? que el movimiento se ha clasificado como un movimiento periódico ¿qué significa periódico David? ¿qué cosa significa periódico? ¿por qué le llaman movimiento periódico a este movimiento circular uniforme? ¿por qué lo califican así? ¿por qué le llaman movimiento periódico? a ver ¿quién me da una luz en esta oscuridad? ¿por qué le llaman periódico? ¿cómo define su movimiento periódico? David Andrea ¿sí? se repite ¿qué cosa se repite? algo se debe repetir tiene que ser más específico ¿no? por la cantidad de vueltas que da no me quedo con lo que dice Sebastián que se repite el recorrido ¿eso es lo único que se repite Sebastián? claro el intervalo de tiempo llamado periodo es el intervalo donde se repite ¿pero qué cosa se repite? la trayectoria ¿eso es lo único que se repite? la trayectoria no me está respondiendo como físico me está respondiendo como matemático se repite la trayectoria se repite el círculo se repite el radio no está respondiéndome como matemático ¿qué cosa se repite? ¿qué es lo que físicamente se vuelve a dar? no ya sabemos que el periodo es el intervalo de tiempo en el cual las cosas se repiten el ángulo no bueno se repite los dos pi pero nuevamente me está respondiendo como matemático ahora sí me estás hablando de cantidades físicas posición ya esa es una ¿qué más? posición se repite la posición esa es una cantidad física posición ¿qué más? ¿qué más se repite? ¿qué otra cantidad física se repite? ya me dijo ¿no? Aarón lo que es la velocidad angular bueno es constante eso eso ya lo sabemos la velocidad ahí está muy bien la segunda cantidad que se repite es la velocidad ¿correcto? y también se repite la aceleración o sea son las tres cantidades físicas o sea los tres vectores posición velocidad aceleración ¿no? el R el B y el A se repiten en este intervalo de tiempo ¿y qué significa que se repitan? que tienen la misma orientación y el mismo módulo ¿no? sobre todo la orientación que es lo que nos interesa pues por ser una cantidad vectorial ¿no? se repite el módulo y la orientación de las cantidades posición velocidad y aceleración ¿no? esas son las tres cantidades ¿no? físicas físicas no lo olviden Anderita Luis no olviden ¿no? Aarón son cantidades físicas me tienen que responder como físicos ¿no? esas son las cantidades físicas que se repiten lo de la trayectoria claro se repite pero eso es geométrico ¿no? el ángulo también pues es 2pi ¿no? una vuelta es 2pi 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 ¿no? vuelta completa ¿no? pero la cantidad física ¿no? es la posición la velocidad y la aceleración son tres cantidades físicas vectoriales ¿no? ya no olviden eso por eso se le llama periódico ¿no? ¿ya? repiten la misma posición la misma velocidad y la misma aceleración ¿no? muy bien no olviden eso ¿no? la otra cantidad que tienen que recordar es la frecuencia ¿no? como se repite ¿no? como ustedes están diciendo se repite ¿no? entonces también podemos contar ¿no? el número de veces que se repite ¿no? el número de repeticiones en un intervalo de tiempo a esa cantidad se le conoce con el nombre de frecuencia cuando ustedes calculan el número de repeticiones en cierto intervalo de tiempo lo que estás calculando es la frecuencia ¿y en qué unidad se mide la frecuencia? se mide en hertz el hertz ¿no? equivale a segundo a la menos uno ¿no? para el movimiento circular ¿no? esta repetición es cada vez que completa una vuelta o sea una revolución ¿no? por eso es que esta frecuencia ¿no? también es la inversa del periodo equivale al inverso del periodo y por lo tanto ¿no? tenemos justamente esta ecuación esta ecuación es la ecuación justamente que relaciona esas dos cantidades ¿no? ¿correcto? ahí está y la otra ecuación que ustedes también tienen que recordar para el caso de ¿no? la relación justamente ¿no? frecuencia angular o perdón velocidad angular y ¿no? periodo y frecuencia es esta de acá ¿no? esta es la otra ecuación que también tienen que recordar esa es la ecuación que relaciona la velocidad angular con el periodo y con la frecuencia ¿no? ¿correcto? o sea si te dan la información del periodo ya tienes la información de la velocidad angular si te dan la información de la frecuencia ya tienes información de la velocidad angular en el acto ¿no? ah buena pregunta Sebastián ahora ahora les tengo que aclarar eso la notación F ¿no? ¿por qué todos los libros ponen F? ¿no? este ¿por qué todos los libros ponen a la frecuencia F? bueno porque quieren facilitar la lectura ¿no? ya pero no es el símbolo utilizado ¿no? en en el sistema internacional en el sistema internacional el símbolo utilizado es una letra griega esta no es la letra B parece la B pero no es la letra B es una letra griega NU se llama ¿no? ya este no no en 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 bueno en San Marcos ponen cualquier cosa no nosotros estamos respetando nosotros estamos respetando el sistema el sistema internacional ¿no? ya el sistema el sistema si tú lees el sistema internacional ¿no? lo que es justamente el SLUM ahí vas a encontrar justamente que la notación ¿no? correspondiente a la frecuencia es esta letra griega NU algunos le ponen la letra F para facilitar la lectura ¿no? del estudiante del participante ¿no? ya pero acostúmbrense que nosotros vamos a utilizar aquí en el SEPLE la notación NU así se llama esta letra griega NU ¿ya? ese es el símbolo ¿no? de la frecuencia parece una B ¿no? parece una B ¿no? pero no es una B es la letra griega NU ¿ya? muy bien bueno esas son las cantidades que tienen justamente característica de la periodicidad y lo siguiente que tenemos que ver es precisamente el primer gráfico resultado justamente de que la razón de cambio es constante ¿no? la razón de cambio del ángulo ¿no? la razón de cambio del ángulo con respecto al tiempo ¿no? es una constante ¿no? y por eso es que tenemos justamente esta ecuación esta es la primera ecuación ¿no? que tenemos justamente que ¿no? 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 símbolo ¿no? 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 acuérdate que esto es así ¿no? o sea ustedes tienen ahora voy a proyectar acá ya está entonces aquí ¿no? este tengan cuidado ¿no? ¿no? recuerden que ustedes tienen que el trayecto circular ¿no? se mide justamente con un ángulo ¿no? o sea si este es el eje X ¿no? entonces el ángulo se mide aquí este es el este por ejemplo puede ser el teta tu cero ¿no? y el recorrido puede ser en este sentido ¿no? entonces la posición final estaría por acá ¿no? por ejemplo ¿no? podría ser un caso sería la posición final ¿no? esa posición final es esta ¿no? cantidad ¿no? es un ángulo ¿no? es una posición angular o sea lo que ustedes están midiendo es el ángulo ¿no? de giro ¿no? ¿correcto? ese ángulo ese ángulo ¿no? no se ubica pues ¿no? en el giro ¿no? entonces ¿para qué vas a estar concentrándote en la distancia de separación? si esa distancia de separación siempre es la misma esa distancia de separación corresponde pues al radio ¿no? de la circunferencia esa distancia es única esa distancia es constante ¿no? entonces ¿para qué te vas a estar distrayendo con esas cosas? más bien solamente analiza el ángulo con respecto al eje X ¿no? de rotación ¿no? de giro ¿no? del vector posición ¿no? porque este es el vector posición acuérdate ¿no? el vector posición ¿no? entonces por eso se habla ¿no? del movimiento circular con la variable posición angular en el caso rectilíneo ¿no? en el caso rectilíneo nosotros utilizamos ¿no? la variable X pues ¿no? ese es en el rectilíneo ¿no? en el rectilíneo utilizamos la variable ¿por qué? porque recorrido pues es es eso ¿no? es rectilíneo ¿no? el eje X ¿no? y vemos justamente el 0 y tenemos la posición justamente X0 ¿no? y tenemos la posición final ¿no? cuando el cuerpo avanza ¿no? si la velocidad justamente es esta ¿no? ahí está ¿no? ese es rectilíneo ¿no? se mueve en una sola línea ¿no? recta ¿no? en cambio en el circular se mueve en una circunferencia ¿no? ¿correcto? y se mide el ángulo ¿no? por eso es que resulta muy conveniente medir solamente el ángulo ¿no? la velocidad angular estaría aquí ¿no? el omega ¿no? y que es constante ¿no? y se dibuja hacia arriba por el sentido ¿no? del giro ¿no? regla de la mano derecha ¿no? vector hacia arriba ¿no? si hubiera ¿no? rotado en el otro sentido el pulgar va hacia abajo ¿no? sentido horario ¿no? este sentido que estás viendo en el diagrama es el sentido ¿no? antihorario ¿no? visto desde arriba desde arriba ahora si te ponen el teta sub cero en la parte negativa ¿qué significa eso? ah que en el círculo ¿no? en el círculo de movimiento ¿no? está empezando justamente no en esta parte sino por abajo ¿no? del eje x ¿no? acá este sería el teta sub cero aquí estaría el cuerpo ¿no? este es el instante inicial del t sub cero y comienza a recorrer ¿no? y por ejemplo esta sería la posición final ¿no? ¿correcto? o sea ese teta sub cero negativo ¿no? que aparece aquí ¿no? este aquí ¿no? este valor ¿no? está justamente por debajo del eje por eso es negativo porque se mide en el sentido justamente horario ¿no? por eso se considera negativo en cambio cuando se mide hacia arriba ¿no? ese es el sentido antihorario perdón antihorario y ese se considera positivo ¿no? que son todos estos valores que tú estás viendo acá ¿no? el inicial el final de este tramo ¿no? para este intervalo de tiempo claro este es un intervalo de tiempo grande este es un intervalo de tiempo pequeño independientemente de cuál utilices se tiene justamente que la razón de cambio o sea la pendiente es la misma es constante ¿no? y por eso nos da esta ecuación ¿no? la ecuación de teta igual teta sub cero más omega t o sea una función lineal ¿no? para el caso de la posición angular ¿sí? ¿estamos de acuerdo? ¿está claro Anderita? ¿sí? muy bien ¿sí? 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 muy bien siguen las protestas listo esa es la gráfica del ángulo o posición angular en función del tiempo ¿no? y la otra gráfica es la gráfica de la velocidad angular ¿no? la velocidad angular resulta que es constante ¿no? puede ser justamente positiva puede ser negativa ¿no? ahí está claro ¿qué significa positivo? a ver ¿quién se acuerda? ¿qué significa es positivo? ¿qué significa una velocidad angular positiva? Blanche Andrea hacia la derecha eso era en rectilíneo ah ya sentido antihorario ahí está eso está mejor ¿no? sentido antihorario o sea en circular se tiene que hablar de sentido antihorario y sentido horario entonces significa que la el movimiento la partícula está girando en sentido antihorario y en el otro caso está girando ¿no? en sentido horario ¿no? ¿y qué significa esa área? ¿qué significa ¿no? ¿qué significado físico tiene esa área? el desplazamiento así es muy bien muy bien estás atento estás atento la captaste la captaste el desplazamiento pero desplazamiento angular llamémoslo por su nombre y ¿no? completo desplazamiento angular no vayas a confundirlo con el desplazamiento justamente lineal ¿no? que vimos justamente en el movimiento rectilíneo estamos hablando de un desplazamiento angular o sea la medida angular se mide en radianes ¿no? esto se mide en radianes ¿ya? muy bien muy bien ahí está ¿no? ahí está lo que justo estaban mencionando que si la velocidad angular es positiva el giro es antihorario ¿no? que si la velocidad angular es negativa ¿no? el giro es horario ¿no? y eso tiene que ver con el desplazamiento también ¿no? desplazamiento positivo ¿no? desplazamiento negativo no estamos de acuerdo con esta medida ¿no? Ahora, puede suceder que les muestren un gráfico como este aquí. Creo que les puse un ejemplo anteriormente para rectilíneo. En el circular también puede ocurrir esto. O sea, les pueden dar una gráfica de velocidad angular en función del tiempo, ¿no? Y les pueden poner estos segmentos, ¿no? Segmentos justamente con velocidad angular en radianes positivo de valor 4. Luego, cambio, ¿no? Es un cambio abrupto, es un cambio violento, ¿no? De 4 radianes pasa justamente a ser 2 radianes, ¿no? Pero en el otro sentido, ¿no? Y tenemos aquí justamente que se mantiene por 2 segundos y luego de nuevo cambia a 2 radianes por segundo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué indica eso, no? Que el giro primero es, ¿no? Antihorario. Luego hay otra porción de horario, ¿no? Y por último, un segmento antihorario. Todos son desplazamientos angulares, ¿no? ¿Correcto? Entiéndase, ¿no? Que hay un segmento, repito, antihorario, luego horario y por último, no, antihorario. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió este gráfico? ¿Sí? Muy bien. Les puede venir así, ¿no? Partido, ¿no? Ahora, la aceleración. Bueno, muchos piensan de que este movimiento no tiene aceleración. Y eso es completamente falso, ¿no? Piensan, ¿no? De que como la velocidad angular se mantiene constante, este movimiento no tiene aceleración. Y eso no es cierto, ¿no? Este movimiento sí presenta aceleración. Y se llama justamente la componente centrípeta, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Así que mucho cuidado. Este movimiento sí tiene aceleración. Ahora, ¿cuál es entonces el rol de esta aceleración? Bueno, el rol de esta aceleración es medir los cambios de la orientación, ¿no? Lo que está pasando es que está cambiando la orientación, ¿no? De la velocidad, ¿no? Noten ustedes, ¿no? Este es un instante, ¿no? La orientación del vector velocidad era esta, ¿no? Acuérdate que la velocidad siempre es tangente, ¿no? De repente, un segundo más adelante, la velocidad ahora se orienta así. Pero tiene el mismo módulo. Solo que ahora la orientación es diferente. ¿Correcto? Y así, va cambiando de orientación, ¿no? Frecuencia, no, no, no. Es este cambio, ¿no? Cambio, ¿no? De la velocidad. No es frecuencia, es cambio de la velocidad. Cambio de la orientación, ¿no? Su magnitud no cambia, pero sí cambia la orientación, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Sí? Velocidad, velocidad. Claro, ustedes piensan de que es frecuencia porque se parece a la B, ¿no? Pero acuérdate que tiene rayita arriba. O sea, es una flecha, ¿no? ¿Ya? Es vector, claro. Esto es un vector. Nada más y nada menos que el vector velocidad. No es la frecuencia que estábamos viendo que es un símbolo parecido, ¿no? ¿Ya? Este es el vector velocidad. Recuerda que la velocidad es tangente a la trayectoria, ¿no? La velocidad es tangente a la trayectoria, ¿no? Es un vector tangente a la trayectoria, ¿no? Y eso cambia de orientación, ¿no? Indica justamente, ¿no? Por dónde va, ¿no? El movimiento del cuerpo. O sea, hacia dónde se dirige la orientación del movimiento, ¿no? Bueno, y cambia. Y por eso que existe esta aceleración. O sea, los cambios de la orientación los mide este vector, ¿no? Acuérdate que este vector está asociado justamente a la causa de cambio que viene a ser la fuerza, ¿no? Acuérdate que este vector aceleración está asociado a la causa de cambio, ¿no? Que viene a ser la fuerza, ¿no? Acuérdate que la fuerza es la responsable de los cambios de la velocidad. O sea, no es la aceleración, ¿ah? La aceleración mide esos cambios, ¿no? La responsable de los cambios no es la aceleración. La responsable de los cambios de la velocidad en el sentido, en la orientación, es la fuerza, ¿no? Esa es la verdadera causa de cambio, ¿no? Muy bien. Ahora, puede suceder entonces de que como este movimiento se mantiene constante, da vueltas y vueltas repitiendo justamente esa, ¿no? Y esa circunferencia, ¿no? Y entonces esa rapidez, ¿no? O sea, el módulo de la velocidad se calcula justamente por esta ecuación. Así se calcula, ¿no? El módulo de la rapidez. La magnitud de la velocidad. El módulo de la velocidad. Como el omega es constante, entonces la rapidez también es constante, ¿ya? Acuérdate que rapidez es el módulo de la velocidad, ¿ya? Acuérdate eso. Ahora, ¿se acuerdan de esta? expresión, ¿sí? ¿Te acuerdas John A. G.? David, ¿sí? Anderita, ¿sí? ¿Se acuerdan de esta ecuación? Estos productos vectoriales, ¿se acuerdan? Lo dedujimos la semana pasada en la clase del jueves, ¿no? Ya, ¿qué representa el primer producto vectorial? ¿Se acuerdan? ¿Qué representa el primer producto vectorial? El alfa por el radio. ¿Qué representa ese primer producto? ¿Se acuerdan? ¿Lineal? No. ¿Qué cosa representa ese primer producto vectorial? No, no se llama aceleración lineal. El alfa se llama aceleración angular. El alfa. Ya, eso es el alfa. Pero el producto vectorial, ¿qué cosa representa? Uy, ya se olvidaron. Ese primer producto vectorial. No, 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 no. Ese primer producto alfa por R representa la aceleración tangencial. Ya se olvidaron. Y el otro producto vectorial, ¿qué cosa representaría? Si el primero, si el primero es la tangencial, o sea, la componente tangencial de la aceleración, el otro producto, ¿qué cosa representa? El omega por B, ¿qué cosa representa? Centrípeta, también conocido como, ¿no? Normal o, ¿no? Este, radial. Efectivamente, ¿no? Normal, así es. Normal o centrípeta, claro. O sea, el primer producto, el alfa por el R, ¿no? Este aquí, ¿no? Representa la aceleración componente tangencial. Y el otro producto representa la componente normal o centrípeta, como lo han llamado. Ahora, si el omega es constante, si la velocidad angular es constante, eso quiere decir que no existe alfa, que alfa vale cero, que la aceleración angular vale cero. Y por lo tanto, ¿cuál de las componentes de esta aceleración se hace cero? ¿Qué componente se hace cero? ¿La tangencial o la normal centrípeta? ¿Qué componente se hace cero? ¿La aceleración tangencial o la aceleración normal? Miren bien, miren bien. Si el alfa vale la tangencial, pues muy bien, David. La tangencial, la tangencial, la componente tangencial de la aceleración se hace cero. Entonces, la única componente que existe es la componente centrípeta. En un MSU solo existe aceleración centrípeta. No existe la componente tangencial. ¿Y por qué no existe la tangencial? Porque no hay aceleración angular, el alfa, ¿no? Acuérdate que ahí está la ecuación, ¿no? La aceleración tangencial se calcula con el producto vectorial alfa por r. Pero como no existe el alfa, entonces esa componente resulta ser cero, pues. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya se entendió? ¿Sí? La aceleración no es la al cuadrado por r. La centrípeta, claro, claro. La centrípeta, efectivamente, su compañero me está, tienen que escribirlo para todos, ¿no? Para que lo lean. La aceleración centrípeta es la que se calcula con la velocidad angular al cuadrado por el radio. Es una forma de calcularlo, David. Es una de las formas. La otra forma es calcularlo, ¿no? Con b cuadrado también, ¿no? Ahí está, ¿no? Esta es la componente centrípeta, ¿no? La única que existe. En el MSU solamente existe esta componente. La otra es cero. Esta de acá es cero, pues. Esta de acá no existe. ¿Por qué? Porque tenemos un alfa cero, pues. ¿No? Si el alfa vale cero, esa componente no existe. Solamente existe la otra componente, el omega por b. Y cuando tú reemplazas el omega por b, te queda esto, ¿no? Lo que mencionó David, bueno, lo está mencionado por interno, sería bueno que lo copies, ¿no? Para todos, ¿no? Este es el módulo de la aceleración, la llamada centrípeta, ¿no? Y esta es la única que existe. Repito, en un movimiento circular uniforme. En el circular uniforme, esta es la componente que existe. Esta es la única. No existe la otra, ¿no? La otra vale cero, ¿no? ¿Sí? Ahora sí está claro. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Repito, todo esto es en el MSU, ¿no? MSU, ¿no? Muy bien. El otro movimiento, el que es variado, ¿no? El que es circular uniforme variado. Acuérdate que aquí, en este movimiento, ahora ya haciendo analogía con el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Aquí se iguala la aceleración angular en los intervalos que se mide, pues, ¿no? Ah, sí. En este movimiento, sí, eso es correcto, Diego. En este movimiento, sí existe la componente tangencial, porque existe el alfa, pues, ¿no? Eso es correcto. En este nada más, ¿no? Pero en el anterior, no tenemos aceleración tangencial. Entonces, aquí, la aceleración es la misma, sin importar el intervalo de tiempo que tú utilices para medir. O sea, el intervalo de tiempo puede ser grande, el intervalo de tiempo puede ser pequeño, pero la aceleración es la misma, ¿no? O sea, la aceleración angular media y la aceleración angular instantánea tienen el mismo valor, ¿no? Por eso que se iguala, ¿no? Tal como lo hicimos en el MRV, igualito, la misma lógica, ¿no? Solo que ahora ya no estás en una línea recta, estás en un círculo, estás dando vueltas en un círculo. O sea, es un espacio cerrado, ¿no? Es una trayectoria cerrada, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas. En el rectilíneo es abierto porque la línea, pues, continúa, ¿no? Indefinidamente. Aquí estamos en un trayecto cerrado, ¿no? Y estás dando vueltas y vueltas, ¿no? ¿Ya? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, en este movimiento tenemos justamente que la aceleración angular media es equivalente a la aceleración angular instantánea, ¿no? Dicho esto, ¿no? Igualando las ecuaciones, así como lo estás viendo, obtenemos la primera ecuación, pues, ¿no? Que corresponde a la gráfica, ¿no? Del omega, o sea, la velocidad angular en función del tiempo. Y tú sabes muy bien que se obtiene una ecuación lineal. Lo viste en el MRV. En el MRV, cuando hiciste la gráfica velocidad-tiempo, ¿no? Acuérdate que te salió la ecuación que ahí está abajo. Ahí lo anotaba abajo, ¿ves? MRV, ¿no? Te salió esa ecuación, ¿no? Y esa ecuación era una gráfica, ¿no? Lineal, ¿no? También. Así como esta de acá, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? David, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahí está. Entonces, hay una analogía, ¿no? La única diferencia está en que este movimiento se desarrolla, pues, en un trayecto cerrado, ¿no? Mientras que el otro era en un rectilíneo, era una línea. Ahora, esa velocidad angular puede cambiar, ¿no? Hacia abajo o hacia arriba, ¿no? O sea, puede aumentar o puede disminuir, ya tú sabes eso, ¿no? ¿Correcto? La velocidad angular puede aumentar, la velocidad angular puede disminuir. Ahora, de esta gráfica, la primera gráfica que estamos realizando, ¿no? Utilizamos ese criterio, ¿no? De que la, el área, ¿no? Equivale justamente al desplazamiento, ¿no? Eso tú ya lo sabes, ¿no? El área en esta gráfica equivale al desplazamiento. Si utilizamos ese criterio, entonces tenemos justamente esta ecuación. Muy parecida a la ecuación que obtuvimos justamente con el rectilíneo, ¿no? Muy parecida. Entonces obtenemos, ¿no? Reemplazando, ¿no? En ese omega, ¿no? El omega final, ¿no? El valor de la velocidad angular final. Si reemplazamos la ecuación 1, obtenemos esta ecuación, ¿no? Todos estos, este... Todas estas cantidades, desplazamiento, velocidad angular inicial y el alfa, tienen la misma ecuación. El mismo vector unitario, pues, ¿no? Que suele ser justamente el vector unitario K, ¿no? Claro, alguna vez se puede ser positivo, otra vez se puede ser negativo, ¿no? Por ejemplo, el alfa podría estar justamente negativo, o sea, vector unitario negativo, y el omega puede ser vector unitario positivo. Lo tienes aquí arriba, ¿no? Aquí arriba. ¿No? A veces puede estar, entonces, en sentido contrario, el alfa, ¿no? Con el omega, y a veces puede ser en el mismo sentido, ¿no? El omega y el alfa, ¿no? ¿Ya? O sea, la aceleración angular puede estar en el mismo sentido, así como la aceleración angular puede estar en diferente sentido que la velocidad angular. Entonces, ahí distinguimos el movimiento acelerado o el movimiento desacelerado, ¿no? Ya tú sabes que si el alfa es negativo, es un desacelerado. En cambio, si el alfa es positivo, ese movimiento es acelerado, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí se entiende, ¿no? Esos gráficos del alfa y del omega, ¿no? Acuérdate que el alfa y el omega son perpendiculares al plano de giro, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? El omega, el alfa, son perpendiculares al plano de giro. Ah, esa es una buena pregunta, Yonaje, ¿no? Yonaje pregunta, en la gráfica, ¿dónde está el alfa? Ah, muy buena pregunta. ¿Dónde está el alfa? En la razón de cambio, pues, Yonaje. O sea, cuando tú calculas la pendiente, cuando tú calculas aquí la pendiente, o sea, la inclinación, eso es lo que se llama justamente razón de cambio, ¿no? Esto. Ese es el alfa. Razón de cambio. O tú le llamas a veces pendiente, ¿no? La pendiente puede estar, ¿no? En esta gráfica de omega con el tiempo, la pendiente puede estar hacia arriba, o, en el otro caso, ¿no? La pendiente del omega con el tiempo puede estar hacia abajo, ¿no? Aquí sería un alfa positivo, aquí sería un alfa negativo, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Yonaje? ¿Sí? ¿Ahora sí está claro? Esa es la gráfica, ¿no? Velocidad angular tiempo, ¿no? Muy parecida a la gráfica velocidad tiempo, ¿no? Del rectilíneo, pues, ¿no? Es una gráfica muy parecida, ¿no? A la gráfica del rectilíneo. Solo que ahora, pues, los nombres han cambiado, pues. Por eso es que no tienes que perder, ¿no? Los nombres están cambiando, pero son análogos a lo que hemos calculado justamente anteriormente, ¿no? Mira, ya nos salió la ecuación cuadrática, mira. De esta ecuación cuadrática, tú puedes entonces obtener esta otra ecuación, pues, ¿no? Despejando, ¿no? O sea, llevando el teta sub cero al otro lado, y esto sería la gráfica de la parábola, ¿no? Ahí te lo vamos a ver. Y de la anterior ecuación, ¿no? Si hubiera reemplazado, ¿no? El tiempo, ¿no? Encontrarías esta ecuación de los cuadrados. ¿Te acuerdas que yo te había dicho que esta ecuación no la toman mucho? O sea, no la evalúan mucho, que solamente ha venido dos veces en casi 20 años que yo estoy en SEPRE, ¿no? Yo estoy casi 20 años en SEPRE, y esta ecuación no ha venido, ¿no? O sea, ha venido dos veces, más o menos. Entonces, por eso es que... Sí, yo estoy 19, este año va 22, yo entro, 2003. No, el próximo año cumplo 20. Si esa probabilidad cae con nosotros, lo siento, pero es la suerte. Entonces, esta es la ecuación que les decía, ¿no? La ecuación de la parábola, ¿no? Entonces, en esta ecuación expandida y esta ecuación que era la compacta, ¿se acuerdan? La compacta lo sacas de aquí, pues, ¿no? Del vértice, ¿no? Y acuérdate de la razón de cambio, ¿no? En esta gráfica, ¿no? ¿Qué cosa mide la razón de cambio? La razón de cambio mide la velocidad angular. Entonces, en esta zona de aquí, ¿no? La razón de cambio es positiva. Eso significa que la velocidad angular es positiva. Mientras que por acá la razón de cambio es negativa. Eso significa que la velocidad angular es negativa, ¿no? Ojo, la razón de cambio aquí es velocidad angular. En esta gráfica es velocidad angular. En la anterior gráfica era el alfa, ¿no? ¿Se acuerdan? No, en esta gráfica es el omega, ¿no? Omega positivo, omega negativo. Y el alfa, ahí me podría decir alguien, y profe, ¿y el alfa, dónde está el alfa? ¿Con qué está asociado el alfa? Alguien me podría preguntarlo. A ver, ¿quién me dice con qué está asociado el alfa? ¿No? Porque en esa ecuación hay omega, en esa figura, perdón, de la parábola, el omega está asociado con la pendiente, con la razón de cambio. Y el alfa, la aceleración angular, ¿con qué está asociado? Yo me refiero con la figura, este, Jorge. O sea, de la figura, de las características de la figura de la parábola, ¿con qué se asocia la aceleración angular? Donde yo puedo decir si es positiva o si es negativa, ¿no? O sea, hay algo de la parábola que me indica que ese alfa es positivo o negativo. Algo que le pertenece a la parábola. ¿Cómo se llama eso, esa dirección, este, Miguel? No, la pendiente es el omega, la pendiente es el omega. Miguel, ¿cómo se llama esa dirección de la parábola? La orientación, pero tiene otro nombre, ya se olvidaron. La concavidad, conversión, concavidad, por el amor de Dios. La concavidad de la parábola está asociado con ese alfa. Entonces, ¿esta concavidad hacia dónde apunta? La concavidad hacia abajo. Entonces, ¿significa que el alfa es positivo o es negativo? Nega, pues claro. El alfa es nega, ¿no? La concavidad está asociada, ¿no? A esa orientación, ¿no? Y está hacia abajo. Entonces, el alfa, ¿no? Está orientado, ¿no? Signo negativo. Si tú ves la parábola, ¿no? En el otro sentido, ¿no? Así, ¿no? Ah, entonces, el alfa aquí es positivo. ¿No? En cambio, aquí, ¿no? El alfa es negativo. ¿Cómo es que se convierte bueno, eso es porque te dan, pues, una, ¿no? Una parábola, una gráfica, ¿no? Te dan estos puntos, ¿no? Que son justamente puntos característicos de la parábola, ¿no? Y, bueno, lo que hay que resaltar es justamente es el vértice, ¿no? El vértice de la parábola, ¿no? Eso es lo que hay que resaltar, ¿no? Entonces, eso tiene coordenadas h como acá y aquí están los numeritos, ¿no? El h del vértice y el k del vértice, o sea, la abscisa del vértice y la ordenada del vértice, ¿no? Y luego, ¿cómo obtienes la concavidad? Acuérdate que este numerito, ¿no? Se llama concavidad. ¿Cómo obtienes esto? Ah, con los puntos que te den por aquí, ¿no? Te pueden dar este punto o te pueden dar justamente las coordenadas de este punto, ¿no? Aparte del vértice, O sea, ustedes tienen que estar atentos que en la gráfica va a haber información, información del vértice, información de los interceptos, ¿no? Porque estos son puntos de cruce, ¿no? ¿Correcto? Este es punto de cruce, ¿no? Entonces, eso es dato para poder calcular este numerito llamado concavidad, ¿no? Cuando les dan una gráfica. Y una vez que ya tienes este numerito, tienes este coeficiente y este otro, el h, el k y el c, bueno, pasar de aquí al de arriba es solamente resolver el binomio, pues, ¿no? Expandir, ¿no? A ver, quieres un ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver, un ejemplo, ¿no? Acá está, acá creo que lo tengo, acá está, míralo, no te dan la gráfica, pero te dan la ecuación, míralo, ¿no? Ya, ¿ves? Ya. Entonces, automáticamente tú tienes ya los datos, todos los datos, el teta sub cero, el omega sub cero, comparando nomás, ¿no? El teta sub cero sería pi sextos, el omega sub cero sería el pi cuartos, el alfa sería pi sextos, ¿no? El alfa sería pi sextos, ¿correcto? ¿Ya? El alfa sería pi sexto, entonces ya tienes toda la información, ¿no? Claro, esa es la parte expandida o la ecuación expandida, ¿no? ¿Ya? Esa es la ecuación expandida. A veces te ponen así, ¿no? Otras veces, ¿no? Te dan justamente, ¿no? La gráfica, como te decía, pues, ¿no? La gráfica, aquí estábamos, O sea, te ponen valores, ¿no? Por ejemplo, te pueden poner aquí valor, ¿no? Uno, por aquí te dan valor tres, y por aquí te dan valor dos, por ejemplo, ¿no? ¿Ya, ¿no? ¿Ya, no? Entonces, la ecuación sería así, ¿no? Si yo reemplazo, el k vale dos, la concavía no la sé, y este numerito, el h vale uno, ¿no? Listo. Ahora, atentos, ¿no? Este, no, este punto me lo están dando, este punto no me lo están dando, me están dando la información de este puntito. Entonces, como este puntito es información, yo lo reemplazo aquí, ¿no? ¿No? Este puntito tiene coordenadas tres coma cero, pues, tres para el tiempo, o sea, aquí pongo tres, y cero para el ángulo, y listo. Eso me permite calcular la concavidad, ¿no? Entonces, yo calculo aquí la concavidad que vale negativo, ¿no? Y vale menos, aquí tengo dos, ¿no? Dos al cuadrado, cuatro, ¿no? Y dos sobre cuatro, menos un medio, ¿no? O sea, que la ecuación ya la tengo completa, la ecuación sería, ¿no? Para este, ¿no? Este gráfico, ojo, el gráfico fue así, ¿no? Para que no esté tan recargado, el gráfico fue así, este puntito era tres, este puntito era uno, y este aquí era dos, para esta gráfica, de aquí, ¿no? Este puntito, desconocido, no te lo daban, solamente te daban el de acá, o sea, siempre te dan uno de ellos, o el de aquí, o el de acá, y listo, acá ya tengo para desarrollar, pues, ¿no? Tengo dos, menos un medio, de t menos uno, elevado al cuadrado. Entonces, si yo desarrollo ese, ¿no? Binomio, me va a quedar, dos, menos, t cuadrado sobre dos, me va a quedar, menos, menos, más, t, y, uno, ¿no? Uno al cuadrado, uno, y menos un medio, te va a quedar menos un medio. Ya está. Entonces, la ecuación te va a quedar al final, expandida, ¿no? Te va a quedar así, ¿no? Dos, este, menos un medio, sería tres medios, ¿no? Más t, y, menos, t cuadrado, t cuadrado sobre dos, ¿no? Listo, esa es la ecuación. Entonces, comparando con la ecuación, sería, teta sub cero, omega sub cero, alfa t cuadrado sobre dos, ¿no? Listo, ya sé, ya sé que alfa vale uno, ya sé que omega sub cero también vale uno, perdón, el alfa vale menos uno, perdón, el alfa vale menos uno, el omega sub cero vale uno positivo, y el teta sub cero vale tres medios. Ya tengo toda la información de ese movimiento en particular, representado por ese gráfico, este gráfico que les he dado, ¿no? ¿Sí? ¿Ahora sí se entendió? ¿Sí? Entonces, estén preparados, ¿no? A ustedes les van a dar gráficos, ¿no? O sea, les van a mostrar gráficos de, de esta, ¿no? De esta variable, ¿no? ¿Ya? Y el otro gráfico que les pueden dar es este aquí, ya que ya saben que la pendiente tiene que ver justamente con dos alfa, ¿no? Lo que llamamos razón de cambio. ¿Sí? Entonces, estén atentos, o sea, no vaya a ser que, este, no vaya a ser que les pongan justamente esos gráficos, ¿no? Les dicen ahí, ¿no? Por ejemplo, sea, ¿no? un MCV, ¿no? Con gráfica, ¿no? Gráfica, y les muestran la gráfica, ¿no? Así, ¿no? Y le dicen, es un MCV, entonces, tú ya sabes que es una parábola, y les dan justamente estas, ¿no? Coordinadas, no sé, pues, ¿no? Cuatro, ¿no? Por ejemplo, dos, y por acá, por ejemplo, sí, ¿no? Entonces, ya sabes qué hacer, ¿no? ¿Ya? A veces no le dan este numérico, sino le dan este otro acá, ¿no? ¿Ya? A veces le dan cualquiera, ¿no? Tú ya sabes que tienes que completar, ¿no? Aquí va justamente el cuatro, ¿no? La concavidad, no la conoces, ¿no? El T se tiene que restar este numerito, el dos, ¿no? Tienes que ser bastante ordenado, ¿no? Listo, y como te dan este numerito, acá pones justamente cero, ¿no? Cuatro más la concavidad, cinco menos dos, y listo, ya está, ¿no? Ya sacas la concavidad, ¿no? Cuatro noventos, ¿no? Así salió, negativo, ¿ya? Listo, y el otro gráfico que ya sabes. Ahora, la aceleración, en este movimiento sí existe aceleración, y las dos, ojo, las dos aceleraciones, como lo mencionó, ¿no? Uno de sus compañeros, y puede suceder, lo curioso es que en este movimiento, puede suceder que esa componente tangencial, sea contraria a la velocidad, ¿y qué pasaría si la aceleración tangencial es contraria a la velocidad? ¿Qué sucedería? ¿Qué pronostican ustedes? ¿Ah? ¿Qué pronostican? Si la aceleración es contraria a la velocidad, ¿qué pronostican ustedes? ¿Qué va a pasar con el cuerpo? Desacelera, o sea, se frena, ¿no? Claro, se frena, eso significa que va a pasar algo así, ¿no? Mira, mira, acá está la simulación, ¿no? Mira, mira, se frena, ¿no? Y hasta que su velocidad se hace, ¡pum! Cero, ¿no? O sea, en este movimiento, existe la posibilidad de que la aceleración frene al cuerpo y su velocidad se haga cero. Eso significa que existe la posibilidad de que la aceleración centrípeta se haga cero. Frena uniformemente, ¿no? Eso se llama desaceleración uniforme. Ahora, esto no ocurría en el movimiento de trayectoria parabólica, ¿se acuerdan? En un movimiento de trayectoria parabólica, nunca, jamás, jamás, iba a haber velocidad cero. Nunca. O sí existe la velocidad cero en el parabólico. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿La velocidad puede ser cero en el movimiento parabólico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Y en el punto más alto, la velocidad no se hace cero? ¿En el parabólico? ¿En el punto más alto? O sea, en la cima, ¿no? Del parabólico, ¿no? ¿La velocidad se hace cero? Muy bien. Solo en la componente Y. Muy bien. La otra componente existe, por lo tanto, no es cero, pues, ¿no? Existe la componente horizontal, pero no existe la vertical. Así que, tenga mucho cuidado, ¿no? En los movimientos bidimensionales, ¿no? Sobre todo el parabólico, ¿no? No es posible que la velocidad se haga cero, pero en los movimientos cerrados, o de trayectoria cerrada, existe la posibilidad de que la velocidad sí pueda ser cero. Esa es la única diferencia respecto del otro movimiento, ¿no? Bidimensional, porque estamos viendo los bidimensionales, ¿no? Entonces, en este caso, sí es posible que la velocidad se haga cero, ¿no? Se anule. Sí existe esa posibilidad. En el otro movimiento, el parabólico no. Y en ese instante, solo en ese instante, si la velocidad es cero, la componente centrípeta se hace cero. Repito, solo en ese instante, si la velocidad se hace cero, la componente centrípeta también es nula. Y la otra componente, que es la tangencial, esa nunca se hace cero. Además, esa es constante, ¿no? Porque si el alfa es constante, estamos hablando de un, ¿no? De un movimiento circular uniformemente variado, el alfa es constante. Por lo tanto, en magnitud, por lo tanto, la aceleración tangencial también es constante. En magnitud. ¿Sí? En ese mismo instante, Jonas, ¿no? Si la velocidad es cero, la aceleración también es cero, ¿no? La aceleración centrípeta, estamos hablando. No la aceleración total, La aceleración total no es cero, ¿no? Estamos hablando de la componente centrípeta de la aceleración. La aceleración tangencial nunca se hace cero, ¿no? Es constante en magnitud y variable en orientación. Algunos prefieren usar esa información de que la aceleración es constante, olvidarse de la centrípeta, se olvida de la centrípeta, y con esa aceleración tangencial trabajan como en el MRUV, como si esa línea verde, ¿no? Circular, lo estiraran, o sea, lo hicieran una línea recta. Algunos prefieren hacer eso. Es un artificio muy conocido, muy usado, ¿no? En los centros preuniversitarios, ¿no? De hacer justamente esta analogía, comparación, ¿no? De que esa línea verde la puedes estirar como si fuese una línea recta, te olvidas de la centrípeta por un momento y trabajas como si fuese un rectilíneo. Y los resultados te salen lo mismo, ¿no? Que en el caso rectilíneo, ¿no? Esas son las características. Ah, y otra cosa, el ángulo. Resulta que el ángulo que forma que forma la velocidad con la aceleración en esta situación, por ejemplo, del, ¿no? Del diagrama presentado, el ángulo es un ángulo obtuso. Entonces, por eso es que nosotros identificamos de que el movimiento es desacelerado, ¿verdad? En cambio, si la aceleración forma un ángulo agudo con la velocidad, ángulo agudo con la velocidad, aceleración y velocidad forma un ángulo agudo, ese movimiento, ¿qué características tiene? Es un movimiento acelerado, ¿no? Claro. Cuando es obtuso, desacelerado. Cuando es agudo, acelerado. ¿Se puede calcular ese ángulo? Sí. Ese ángulo se puede calcular. ¿Cómo se calcula la medida de ese ángulo? ¿Cómo se calcula la medida del ángulo que forma el vector aceleración y el vector velocidad? ¿Cómo podrías calcularlo? A ver, ¿quién me sugiere una idea para calcular el ángulo que forma la aceleración con la velocidad? ¿Cómo calculo la medida de ese ángulo? A ver, John G, Franco, Diego, con la ley de cosenos. Se complica mucho, ¿ah? El ángulo lo podrías calcular producto vectorial, no, muy complicado. Producto escalar podría ser, ¿no? Porque el coseno del ángulo, ¿no? Resulta ser el producto escalar, ¿no? De estos vectores, ¿no? Dividido, ¿no? Con el módulo de esos vectores, ¿no? Así, ¿no? Pero también está que ese ángulo, ¿no? Vamos a ponerle beta, ¿ya? Para que no se confunda beta, coseno de beta. Ese ángulo beta también lo puedes calcular con las componentes, ¿no? Tangencial y centrípeta. Ese triangulito, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? Este es el vector de aceleración, esta es la componente tangencial y esta es la componente, ¿no? Centrípeta, Entonces aquí tienes un triángulo rectángulo, este es el ángulo beta, ¿no? Entonces yo digo, pues tangente de beta sería la componente centrípeta sobre la componente tangencial, es otra forma, ¿no? Y es la más fácil, ¿no? Con trigonometría, ¿no? La tangente de ese angulito sería igual justamente a ese cociente, ¿no? La aceleración centrípeta dividido con la aceleración tangencial. Esa es otra forma de calcular cuando te pidan, te van a pedir, ¿no? Esa es la pregunta más clásica, ¿no? De, del MCV. O te piden ese ángulo o te lo dan de dato para pedirte otra cosa, ¿no? ¿Ya? Es una de dos, ¿no? O te piden calcular el ángulo o te dan ese ángulo para que calcules otra cosa, ¿no? ¿Ya? O sea, lo estén como referencia a esa ecuación, ¿no? Muy bien. Y esa es la teoría, ¿no? De los dos movimientos, este, más importantes del trayecto circular, ¿no? A ver, vamos a ver entonces ahora los problemas. listo, a ver, la primera pregunta, ¿no? es sobre la teoría de cantidades angulares, acá está, ¿no? Entonces dice, respecto a las cantidades cinemáticas angulares, marque verdad o falsedad. Primera proposición, la velocidad angular, dice, es un vector tangente a la trayectoria, y eso es falso, de contra falso. ¿Por qué? Porque la velocidad lineal es la que es tangente de la trayectoria, pero la velocidad angular, no, pues, la velocidad angular es perpendicular al plano de giro, ¿no? Perpendicular al plano de giro, ¿ya? O sea, la velocidad angular es esta, ¿no? Mucho cuidado, ¿no? Esta es la velocidad angular, ¿no? Cuando hablamos justamente del giro, ¿no? ¿Correcto? Y la velocidad, esta de aquí es la velocidad lineal, esa sí es tangente, tangente a la trayectoria, ¿correcto? Sí, ¿estamos de acuerdo? Una cosa es la velocidad lineal y otra cosa es la velocidad angular. La velocidad angular es perpendicular al plano de giro, ¿ya? Muy bien. Segundo, el producto escalar de la velocidad D, o sea, la velocidad lineal o tangencial o simplemente velocidad y la velocidad angular resulta ser un producto escalar nulo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Eso es cierto? ¿Es verdadero o es falso? El producto escalar de esos dos vectores, el B y el omega resulta que es nulo. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Claro, ¿no? Porque uno es perpendicular y el otro es paralelo al plano y forma 90 grados. Es correcto. Verdadero. Verdura. Ahí está. Verdadero. Y la segunda, ¿no? Bueno, ya les marqué que es falso. ¿Por qué? Porque dice que la velocidad angular y la aceleración angular siempre tienen la misma orientación. Y eso es falso. Podrían tener orientación diferente, ¿no? Me consejo. Allá. Entonces, le decía. Te va a dar miedo. Te vas a asustar. ¿Por qué es nulo? Porque forma 90 grados y el producto escalar cuando mide 90 grados el ángulo entre dos vectores, su producto escalar es nulo. ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso, Sebastián? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Siguiente. La respuesta correcta es la B, ¿no? Siguiente pregunta. Esta es una buena pregunta. Esta es del MSU. Dice que una partícula se mueve con MSU periodo 6 en el instante cero pasa por el punto A, ¿no? Ahí empieza todo la observación, ¿no? calcule la velocidad en el instante dos segundos. Entonces, lo primero que tienes que hacer, ¿no? Es determinar a los dos segundos dónde va a estar. Pero para eso, ¿no? Tienes que saber cuál es la velocidad angular. Entonces, la velocidad angular se calcula dos pi entre el periodo y precisamente te están dando el dato del periodo. Por eso que encuentras que la velocidad angular vale pi tercio. Con pi tercios radianes ya puedes saber cuánto se desplazó en dos segundos. Entonces, multiplicando por dos segundos el desplazamiento va a ser dos pi tercios. Y la velocidad lineal tiene como magnitud omega por r. Así que ya calculé pi tercios la velocidad. Entonces, yo ya sé dónde está. Dos pi tercios y está a un radio de un metro de distancia, ¿no? Entonces, el desplazamiento angular vale dos pi tercios que en grados sesagesimales es de 120, ¿no? Entonces, yo ya sé dónde está. Está en el segundo cuadrante, ¿no? Porque partió en A, En el punto justamente que está dibujado ahí, ¿no? El punto A. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es que ese vector velocidad que vale pi tercios lo tengo que descomponer, ¿no? Para saber sus componentes. Y eso es un triángulo que está ahí al costado, ¿no? La hipotenusa vale pi tercios y ahora tengo que calcular los catetos, ¿no? Entonces, tengo los dos catetos, el horizontal BX y el BY, ¿no? Bueno, el BX ya saben cuánto miden, ¿no? Pi sextos, o sea, la mitad por raíz de tres, ¿no? Y el otro vale solamente la mitad, el opuesto a 30 es la mitad, ¿no? El Y, ¿no? trigo, ¿no? Esa parte ya es trigonometría, ¿no? Triángulo notable, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya tengo las componentes y ya tengo la expresión final. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sebastián, Andrea, sí, élix, ¿sí? Ese es un problema de MSU para práctica, así vienen los problemas de práctica, ¿no? Para que ubiques dónde está, puede caerte en el segundo cuadrante, puede caer. Si te hubieran dicho cuatro segundos, ¿dónde estaría? Cuatro segundos, ¿dónde estaría? ¿En qué cuadrante estaría? Cuatro segundos. A ver, ¿quién me dice? Cuatro segundos, ¿dónde estaría? Cuatro segundos, cuatro segundos, ¿en qué cuadrante? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero? Cuatro segundos. No, no dos segundos, sino en el tercero. Muy bien, Nilsson, en el tercero, cuidado. Cuatro segundos, multiplica el omega que vale pi tercios, ahora multiplícalo por cuatro, porque son cuatro segundos que ha pasado, ¿no? Tienes que utilizar esta ecuación que está aquí, ¿no? El omega por el tiempo, ¿no? El omega vale pi tercios, si son dos segundos, sale dos pi tercios, acá está. Pero si te dicen cuatro segundos, ahora es pues el doble, o sea, va a estar aquí, en el tercer cuadrante. El ángulo sería el doble de 120, o sea, sería 240. Ese es el tercer cuadrante. En radianes, ¿eso cómo se escribe? Cuatro pi tercios. ¿Ya? Todo va a depender del tiempo transcurrido. Dime, Jonas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pi tercios. Ah, porque si el omega, ¿no? Que ya calculaste, ¿no? O sea, la velocidad angular vale pi tercios, y tu radio, ¿no? El radio de la circunferencia vale uno, un metro, entonces la velocidad vale pi tercios también. ¿Eh? ¿Está claro? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya lo sé? ¿Sí? Por eso vale pi tercios, ¿sí? Ya está. Muy bien. Muy bien. Ese es el MSU, ¿no? ¿Ya? También puede ser gráficos, ¿no? También puede venir gráficos, ¿no? Del MSU. ¿No? Gráfico que puede ser con el ángulo tiempo, ¿no? O sea, el gráfico, ¿no? De un MSU, ¿no? Viene así, pues, ¿no? Puede ser justamente ángulo tiempo, ¿no? Te pueden poner así, ¿no? Una recta, ¿no? Con valores aquí, ¿no? Puede ser pi, por acá puede ser dos pi, por acá puede ser dos segundos, digamos, ¿no? ¿Qué te pueden pedir de aquí? Te pueden pedir de esta recta, ¿no? Porque es una recta, ¿no? Te pueden decir, determine usted el ómega, por ejemplo. Bueno, el ómega es la razón de cambio, ¿no? Y la razón de cambio, ¿cuánto vale aquí? Bueno, vale pi sobre dos, entonces sería pi medios, ¿no? Ese sería, ¿no? El ómega. Calcule, calcule, por ejemplo, el desplazamiento, bueno, el desplazamiento está acá, pues, ¿no? Desde pi hasta 2pi, ¿el desplazamiento cuánto vale? Vale pi, pues, ¿no? Hay cosas que tú puedes calcular, negativo, 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 acá te refieres, David, acá, ya, eso es por las flechas, pues, fíjate la flecha, la flecha de la componente X está a la izquierda, la flecha de la componente vertical está hacia abajo, entonces si está a la izquierda es negativo, si está hacia abajo es negativo, los dos son negativos, por eso sale menos, dirigido a la izquierda, dirigido hacia abajo, negativo, los dos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, David? Vector, componente, o componente, listo, muy bien, muy bien, que no quede ninguna duda, por favor, pregunten, Siguiente pregunta, mira, es una hélice, dice que gira con 960 RPM, disculpen, aquí debe ser en minúscula, es una corrección, después de desconectarlo, ese es el instante cero, ahí empieza todo, desconectas, desenchufas, y entonces el ventilador comienza a detenerse, está pasado alguna vez, has desconectado el, directo, ni siquiera has apretado el botón, de apagado, sino que, de frente lo desenchufas, ¿no? Lo desenchufas, entonces, el ventilador sigue girando, pero comienza a detenerse, ¿no? Entonces, demora 16 segundos, dice hasta detenerse, eso significa que su velocidad angular, mide, la final, mide cero, te piden calcular cuántas vueltas dio, hasta detenerse, lo primero que hay que hacer es transformarlo, la revolución, una revolución es 2 pi radianes, ahí te lo estoy poniendo, y un minuto vale 60 segundos, así que con esa conversión, es multiplicar nada más, y sale 32 pi, esa sería la velocidad angular inicial, como sabes que se va a detener, ¿no? O sea que la velocidad angular va a ser cero, ya puedes calcular con esta ecuación, el desplazamiento, ¿y por qué me interesa el desplazamiento? ¿Por qué? ¿Por qué el desplazamiento? ¿Por qué no me interesa el alfa? ¿Por qué no me interesa otra cantidad? ¿Por qué yo tengo que calcular el desplazamiento? El desplazamiento es el ángulo, entonces, y el ángulo, cuando da vueltas, repite el valor, ¿no? Alguien me dijo eso, ¿no? Repito el ángulo, pero sí, repites el ángulo, repites 2 pi, 2 pi, 2 pi, de vuelta, ¿no? Si recorre 2 pi, es una vuelta, si recorre 4 pi, son dos vueltas, si recorre 6 pi, son tres vueltas, o sea, está repitiendo. Muy bien, si tú reemplazas los valores, ¿no? Con eso vas a encontrar justamente el desplazamiento, y con ese numerito de desplazamiento, vas a calcular cuántas vueltas dio. 256 pi, 256 pi, viene a ser el desplazamiento total, y con 256 pi, yo calculo justamente cuántas vueltas dio, dividiéndolo con dos pipos. Ahí calculo justamente 128 vueltas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Sí? David, Jonas, ¿sí? Fabricio, Andrea, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entendió? Facilito, ¿no? O sea, tienes que recordar las ecuaciones. Aquí es importante que las ecuaciones ya estén en tu cabecita, porque tú has aprendido el MRV, y si ya aprendiste el MRV, ya tienes las ecuaciones. Lo único que tienes que cambiar es el símbolo, nada más. ¿En el anterior? ¿Cuál anterior este Solange? ¿El anterior problema? ¿El MSU? Ah, sí lo expliqué, ¿no? Justo me preguntó, justo me preguntó, este, uno de tus compañeros, ¿no? Este negativo sale, ¿no? Este menos, ¿no? Sale porque las flechas están componente hacia abajo, y por la componente a la izquierda. O sea, las dos componentes están a la parte negativa, pues. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Soler? Ya está. Listo. De nada, de nada. Atentos, atentos, ¿sabes? Ya, y acá, ¿por qué? ¿Por qué era necesario calcular el desplazamiento angular? Porque con el ángulo, si yo lo divido justamente entre los 2 pi, y me sale el número de vueltas, pues, ¿no? Por eso me interesa, por eso no calculo el alfa. Aquí no me importa el alfa. La aceleración angular no es importante, no es relevante, ¿no? Aquí es relevante el ángulo, porque si yo tengo el ángulo total de recorrido, ¿no? De desplazamiento, ¿no? Lo divido entre 2 pi, y hace el número de vueltas. Muy bien. Y acá hay otro problema, ¿no? Otro problema interesante, este sí, ¿no? De una partícula con MSV, ¿no? Radio de 50 centímetros, 0,5 metros, parte reposo, después de un segundo, dicen, la magnitud de su aceleración centrípeta, vale 32, o sea, la centrípeta es data. La centrípeta, pero la tangencial, no lo sé, ¿no? Te piden la magnitud del vector de aceleración, y tú sabes que para calcular la aceleración, necesitas las dos componentes, o sea, no solamente la centrípeta, sino también la tangencial, así que ahí te está faltando la tangencial, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Lo que hay que hacer es calcular, ¿no? Con ayuda de esa componente centrípeta, que es data, vale 32, ¿no? Debes calcular la otra componente. Ahí está. Entonces, como la centrípeta, ¿no? Es esta ecuación, o se trabaja con esta ecuación, de esta ecuación, yo reemplazo, ¿no? Y calculo B, ¿no? Ahí calculo B, vale 4, ¿no? Y una vez que calculo B, ahora calculo la otra ecuación. Y ahí está justamente lo que yo les decía, ¿no? Que la ecuación de la aceleración tangencial, la puedes utilizar justamente de esa manera, ¿no? Lo que yo les decía, o sea, utilicen la aceleración tangencial como si fuese un MRV, porque esa aceleración es constante, pues la tangencial es constante, no olviden eso. Entonces, es como si fuese un rectilíneo, pero no lo es, ¿no? No lo es, sino que es un artificio, ¿no? Para que sea más fácil el cálculo, ¿ya? Entonces, si tú arreglas esa ecuación del, del, de la aceleración tangencial, B igual B sub cero, aceleración tangencial por el tiempo, deduces justamente cuánto mide la aceleración tangencial, porque B vale cuatro, y B sub cero vale cero, porque dice partido de reposo, pues, ¿no? Entonces, cuatro menos cero, entre el tiempo que pasó, ¿cuánto pasó? Un segundo, dice, después de un segundo. Listo, ya tienes la componente tangencial. Ahora sí, ya tienes las dos componentes, la tangencial y la centrípeta. La tangencial mide cuatro, y la centrípeta mide treinta y dos. Por lo tanto, ¿no? La aceleración total, un pitagorazo, y listo. Calculaste la aceleración total. Treinta y dos coma veinticinco. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y, aquí les añadí, ¿no? Este, si te preguntaran, ¿no? ¿Cuál es el ángulo, ¿no? Que forman esos, ¿no? Esos vectores, es aceleración y velocidad. Entonces, para calcular ese ángulo, divido, pues, ¿no? La aceleración centrípeta entre la aceleración tangencial, que ya lo calculaste, ¿no? Y puedes calcular el arco tangente, ¿no? Y el arco tangente sale, ¿no? De ese cociente sale aproximadamente 83. Esa sería la medida del ángulo. 83 grados sería el ángulo, luego de un segundo de recorrido, angular, por supuesto, ¿no? Entre los vectores, velocidad y aceleración, ¿no? Es un ángulo agudo, ¿no? Bastante grande, ¿no? Casi 90 ya, ¿no? Pero es un ángulo, ¿no? Que nos dice, nos informa del movimiento acelerado, Y es un movimiento acelerado bastante rápido, porque solamente ha pasado un segundo, y mira el ángulo que forma, ¿no? Ya casi 90, ¿no? 83. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora les toca a ustedes. Les he preparado una sorpresita. Ahora les toca a ustedes, ¿no? Aquí está. El material es el siguiente. A ver, les comparto el test. Se los paso al chat, ¿eh? A ver, unos 15 minutos. Imagínense que están en la PC2. 5 preguntitos. Ahí está. Vamos. Respuesta. Vamos, vamos. ¿Qué? ¿Ya respondió alguien? Allá, el viejo truco, ¿no? El viejo truco, la internet fallando. No te preocupes, yo voy a reenviar el enlace. Ahí está. Vamos, vamos. Vamos, como si estuviéramos en la PC2. 5 preguntitas de lo que hemos hecho, ¿no? Y yo voy a reenviar el enlace. Gracias. 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 Vamos, muchachos. Ya van algunos. Vamos a ver los resultados. Ya van cuatro. Mira. Muy rápido. Oh, hay un diez. Oh, sorpresa. Muy bien. Excelente. Gracias. 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 Felicito al 10, ¿ah? Muy bien. A ver, otro 10. Gracias. Vamos, vamos, más mutaje, un 8, un 6, vamos, vamos, que aumente el 8 y el 6. Y un 10 también puede ser, ¿no? Gracias. Tranquilo, tranquilo. Gracias. 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 Sefa. Tiene que mejorar, ¿ah? Gracias. 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 Este es el problema número 5 de la evaluación. Entonces ahí ven los datos que vean que una partícula se mueve, ¿no? Con aceleración angular constante que vale 0,5, ¿no? El radio vale 1 y en un instante la velocidad vale 0,3, 0,4, el i y el j respectivamente. Entonces, ¿qué haces aquí? Y te piden allá la aceleración total. Significa que debes calcular las dos, ¿ah? La tangencial y la centrípeta. ¿Cómo sé yo que tiene tangencial y centrípeta? Porque me dicen que tiene alfa y el alfa es constante. O sea, es un circular uniforme variado, ¿no? Entonces, la aceleración tangencial se calcula con el alfa por r. Entonces, tiene valor 0,5 por 1, 0,5 metros por segundo al cuadrado. Y la centrípeta se calcula con la rapidez al cuadrado dividido con el radio. Entonces, como la rapidez tiene dos componentes, 0,3 y 0,4, y me están pidiendo el cuadrado, entonces es 0,5 al cuadrado. Entonces, quiere decir que la centrípeta vale 0,25, ¿no? Metros por segundo al cuadrado. Entonces, ya tengo los dos, pues. Y factorizo 0,25 y me sale 0,25 raíz de 5. ¿En qué unidades? Me salen metros por segundo. Como me están pidiendo en centímetros, entonces lo cambio, pues, ¿no? El 0,25 viene a ser justamente 25 centímetros por segundo al cuadrado. Acá falta, falta el cuadrado, ¿no? El cuadrado, cuadrado. Recuerda que estas de aquí también son metro por segundo al cuadrado. Y este de aquí también metro por segundo al cuadrado. Acuérdate si son las dos, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Ese es el problema número 5, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Facilito, ¿no? Eso es lo que factorizas, pues. Cuando tú factorizas 0,25, del 0,5 sale 2. Y del 0,25 sale 1, pues. Factorizando, pues, ¿no? De esa raíz cuadrada, ¿no? O sea, tienen que aprender eso, ¿no? Tienen que darse cuenta que cuando tienen justamente algo en común, lo puedes factorizar, y sale fuera de la raíz, así completito. El 0,25 solito sale. O sea, tienes que darte cuenta de eso, ¿ah? ¿Ya? Ese es álgebra. Ese es la parte de geo, la parte de, ¿no? Algebraica, ¿no? Tienen que darse cuenta de eso, ¿no? ¿Ya? Ese es el problema número 4. El 5, perdón. El 4. El 4 dice, ¿no? Que es un MSU. Vale 0,5 radianes por segundo y es constante, ¿no? Se supone que es un MSU con velocidad constante, ¿no? Entonces, te piden calcular la aceleración en el punto A. La aceleración, pero la aceleración tangencial. Bueno, y nosotros sabemos, pues, muy bien que la aceleración tangencial es 0, pues. No tiene, pues. El MSU, por teoría, ¿no? No tiene tangencial. Así que es verdadero. La primera proporción. La segunda. La centrípeta. En ese punto A. ¿Cómo calculas la aceleración centrípeta? Ah, calculo justamente con cualquiera de esas dos ecuaciones. Pero, ¿cuál me va a servir? Me va a servir la segunda, pues. Esta de acá. Esta de acá. Esta me va a servir. ¿Por qué me están dando el omega, pues? No. No me están dando el B. Me están dando el omega. Entonces, 0,5 al cuadrado multiplicado por el radio, que vale 2. Acá está el radio. Listo. La aceleración centrípeta vale 0,5, ¿no? Verdadero. ¿Por qué menos I? Porque dibújalo, pues. Acá está, mira. Está hacia el lado negativo, ¿no? Del eje X. Vector menos I. Verdadero. Y en el punto B, que está arriba, ¿no? Este de aquí, ¿no? Cuando el desplazamiento justamente vale, ¿no? Pi medios, ¿no? Va a salir entonces una aceleración negativa en J. Y va a ser del mismo valor porque recuerda que en el MCU, ¿no? La aceleración centrípeta tiene magnitud constante, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se acuerdan de eso, no? La aceleración centrípeta en el MCU resulta ser constante en magnitud. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? 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 ¿Se acuerdan? Muy bien. Y el otro problema, ¿no? Es un problema de cantidades cinemáticas, donde tienes que calcular, ¿no? Tienes que calcular, ¿no? Lo que te piden, ¿no? Desplazamiento. Te piden velocidad angular media. Te piden aceleración angular media, ¿no? En el caso de la primera, desplazamiento. Sí, pues. Porque dice ahí 90 grados. 90 grados en radianes. Pi medios. Es verdadero, ¿no? Desplazamiento vale pi medios. La velocidad angular media. Bueno, ya tienes el desplazamiento. Y tienes el tiempo. Cinco segundos. Divide, ¿no? Pi medios entre cinco, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces sale, ¿no? 0,31K, ¿no? Porque el giro es, ¿no? Anti horario. La aceleración angular. La aceleración angular. Bueno, la aceleración angular es cuando, dice, se termina de hacer justamente ese giro. Se detiene, dice. Se detiene, dice. O sea que la final, la velocidad angular vale cero. La inicial es la que me diste, ¿no? 0,31, ¿no? Ahí entonces sale 0,31 entre cinco. Sale 0,062, ¿no? Falsa, ¿no? Y por último, la velocidad angular en el instante final es cero. Sí, pues porque dice que se detiene, ¿no? Si se detiene, ¿no? Acá está, ¿no? Se detiene para salir del óvalo. Clarito está, ¿no? Entonces vale cero. Ustedes tienen que leer, ¿no? Darse cuenta, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, no te creo. Había un error ahí, ¿eh? Muy bien. ¿Ah, sí? Ahí, entonces vamos a corregirlo. Seguro lo puse mal, ¿eh? Ahí se va el 10, ¿ah? 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 Listo. Ajá. Ah, acá está la velocidad de 72 kilómetros por hora, que vale 20 metros por segundo. 20 metros por segundo entre radio, que vale 40, ¿no? Sale 0,5. Esa sería la velocidad angular inicial. Y la final vale 0. Entonces tenemos 0 menos 0,5 entre 5, sale 0,1. Ah, no, sí está bien. Esto sale verdadero. Sí, sí, sí está bien. Porque esa velocidad angular inicial se calcula con esta rapidez, sí. Con esta de acá. Está bien, sí sale, ¿no? Sale 1. Listo, muchachos. Eso es todo por hoy. Por favor, sigan practicando. Dime, dime, ¿qué pasó? Sigan practicando, por favor. Tómale foto, tómale foto, si no. A ver, lo pongo ya. Ahí está, ¿no? Este fue la... ¿Qué número fue este? La 5, ¿no? Que fue la 5. Ahí está. La 4, ¿no? La 4, ¿no? 4. Ya. Y la otra corrigen. Acá tiene que ser verdadero, ¿no? Acá sale verdadero. ¿Sí? A ver, lo van a tener en el video también, ¿no? Ya. Lo corrigen. Profe, no está compartiendo. A ver, de nuevo lo paso, ¿ya? No, no está compartiendo pantalla, ¿no? Ya está. A ver. Esta es la 5. Esta es la 4. Y... Esta es la 3. Ahí tienen que corregir hasta acá. Acá sí es verdadero, ¿no? Listo. Estamos igual, estamos igual. Listo, muchachos. Cuídense. Ya. Espero que mañana todo esté ya normal, ¿no? Cuídense, cuídense mucho. Nos vemos, nos vemos. Se cuidan. Ya. Ya. Ya, ya basta. Nos vemos, nos vemos, cuídense, chau chau.